Buen día a todos, buen día al querido pueblo de Salto. Decirles que son momentos muy difíciles, que realmente este 25 de mayo es poco lo que podemos festejar. Es poco porque la situación que estamos viviendo es una situación tremendamente complicada. ¿Y por qué digo que es una situación tremendamente complicada? Porque esta pandemia, con mucho más contagios que la anterior, esta segunda ola, nos está complicando muchísimo. Y digo que nos está complicando muchísimo, porque las camas, así lo dicen, nosotros de siete camas, lo quiero dar, esto fue de decir, en el cual la doctora Mirna Rebotaro me acaba de comunicar, y la verdad que es muy triste. La unidad de terapia intensiva, en el cual tenemos siete camas, tenemos cinco ocupadas. De estas cinco ocupadas, sobre siete, tenemos el 71% ocupado. Y tres de los que están en terapia intensiva, que hasta el momento no lo teníamos, están con asistencia respiratoria mecánica, es decir, que están con respirador. En el ala COVID, que es el ala 1, de 28 camas tenemos 23 ocupadas, es decir, tenemos un 82%. La situación tiende a complicarse. La clínica, acá hay un reporte previo, tiene el 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas, es decir, tiene cinco camas ocupadas. Sobre cinco camas tiene cuatro, perdón, ocupadas. Y una de las personas que está en la clínica, también está con asistencia respiratoria mecánica, es decir, con respirador. Y en el piso de la clínica, sobre 30 camas tenemos 24, sobre 24 camas de 30, tenemos 17 con COVID. También decirle que tenemos 3.855 casos totales, de los cuales tenemos 338 activos y 180 personas en estudio. Es decir que, yo diría que peor situación que esta, o estamos a tono de lo que está pasando en el país, el grado de contagio, como ya dije, es mucho, hemos mandado a tipificar las cepas que están castigando a nuestro pueblo. Cuando tengamos el reporte de cuáles son las cepas, lo vamos a decir, pero sí estamos muy preocupados. decirle a los queridos empleados municipales, que están internados, pedirle fuerza, pedirle fuerza a todos los que están pasando por esta situación. Hay varios de ellos que son amigos, yo no quiero dar los nombres por una razón de ética, pero hay amigos que están en la clínica y que están en el hospital, y hay personas de la municipalidad que están, ha sido el último internado en el día de hoy, que la están pasando muy mal. Realmente nos preocupa. decirle al cuerpo médico, al cuerpo de enfermeras, a todo el personal de salud, decirle a aquellas mucamas, a aquellas personas que están en la cocina, y a todos los que están trabajando, que somos solidarios, como así también con los basureros que en este momento estaban trabajando, con el personal que recoge la basura, y con todos aquellos que en este momento no la están pasando bien. Pero acá hay un mensaje, que es lo último, que quisiera decir que, que sí me preocupa. En este confinamiento, que es por nueve días, decirle al pueblo de Salto que por favor se cuide. Palpable fue lo que pasó en el día de ayer, en el cual se secuestraron 11 motos por la tarde, y dos por la noche, 13 motos, y tres o cuatro autos, algunos con un grado de alcoholemia bastante pronunciado. Que la constanera estos días no es para tomar mate. Cada uno tiene que hacer el confinamiento de la mejor manera posible. Y al decir de la mejor manera posible, decirle que colaboremos todos, que pongamos nuestro granito de arena, porque va a llegar un momento, que va a pasar como en el Durán, en Buenos Aires. Que se están internando, pero no hay camas. Que algunos, como en Pergamino, se están llevando el tubo de oxígeno a la casa. Es lo que me dicen. Que la zona está completamente saturada, somos uno de los poquitos que nos queda todavía alguna cama. Que hay gente que está pidiendo internación de afuera en Salto, y realmente, no se la estamos pudiendo dar porque no nos quedan camas acá. Este es el problema ahora. Que esto iba a pasar. Por eso decirle que se cuiden. El confinamiento es para quedarse dentro de las casas. No hay ninguna posibilidad de quedarse afuera. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos tenemos que quedar adentro. No hay ninguna posibilidad de quedarnos adentro hasta el día domingo. Por favor, por favor. No van a quedar camas. No sé a dónde vamos a trasladar, porque, como dicen muchos, no hay ni Oste ni PAMI. Son todos iguales porque no hay obra social que resista nada. No resiste la clínica, no resiste el hospital y no va a resistir el cuerpo médico. Seguimos vacunando, hoy se sigue vacunando con dos clases de vacunas distintas. Las vacunas están llegando. No hay que hacer mella con esto y hacer leña del árbol caído. Estamos trabajando y estamos poniendo todo lo que realmente, humanamente, podemos. Lo que humanamente podemos lo hace el gobierno nacional, el provincial y el municipal. Después que digan distintas cosas, no me preocupa. Yo sé que trabajo todo el día. Así que pedirle, rogarle, rogarle a la gente, ya no sabemos cómo decirle, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, y que por favor no concurran a los lugares de esparcimiento que están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Pero por ahora no, porque la cepa que está viviendo, que está pernotando, que está en salto con nosotros o que está circulando en salto, esa es la palabra, circulando, es una cepa de alta contagiosidad. Es decir que bueno, es el segundo 25 de mayo de mi último gobierno que realmente preocupa cómo está salto. Dijimos en algún momento que salto iba a estar al al 70%, pero ahora ya estamos en el 80%. Y vamos a estar más lejos también. Hay 338, 340 casos, pero la situación sigue agravando, sí. Más algunos que se están reportando en el día de hoy. Agradecerle al querido pueblo de salto que me escuche y pongamos entre todo el hombro para que esto esté un poquito mejor. Los saludo en este día de la patria con la angustia de lo que estamos viviendo. Fuerte abrazo, a los estrechos un fuerte abrazo y le pido al periodismo y a los que están presentes que transmitan esto que está diciendo este intendente que lo dice con angustia. Gracias.